¿Qué pasa gente? Este es un vídeo de la lista de reproducción de Premiere, soy Efraín Ramírez y hoy te voy a enseñar a cómo editar rápido los 4K, así sea, porque todos hemos tenido un momento en que la laptop, el ordenador, el portátil, ya no sé cómo se llama esto, esto explota, se hace, empieza y termina explotando, entonces, uy, lo di duro ahorita, entonces lo que voy a hacer es explicarles cómo se puede editar en 4K y que la laptop no explote, que es lo más importante realmente, y vamos allá Ya estamos aquí en Premiere, escribimos proxy, entonces, primero que nada, ¿qué son los proxys? Pues yo no te voy a explicar eso aquí, porque eso, googlealo, demasiada definición, pero básicamente es un archivo en el cual la resolución es más baja y vas a poder trabajar más fácil Entonces, ¿cómo se activan los proxys? Muy fácil, metemos una carpeta en Premiere, con algunos videos que queramos trabajar, estos archivos se grabaron en 4K y con la Sony A7S III, por lo tanto pesan un montón, si no han visto ese video se los dejo por aquí para que lo puedan ver, y ni siquiera te deja visualizar bien, ya es la zona de trabajo o algo, cuesta un montón, pero aquí ya va lagueado desde el inicio, entonces vamos a activar los proxys, vamos a secuencia, creamos una secuencia cualquiera, luego que creamos la secuencia, vamos aquí, agarramos un clip, lo ponemos por acá, como pueden ver ya está lagueado de por sí, entonces para activar el proxy lo que tenemos que hacer es darle al más este de aquí, agarramos este simbolito, lo ponemos por acá y ya está, bueno aquí se encendió, pero si lo ve aquí ya está encendido el proxy, le damos aquí y sigue lagueado, ¿por qué? porque el proxy no está creado, entonces ¿cómo se crea el proxy? tenemos que dar a clic derecho aquí, agarramos todo lo que esté en esta carpeta, que serían estos, le damos a clic derecho, vamos a proxy y le damos a crear proxy, esto está en inglés, se me olvidó cambiarlo otra vez, esto se queda así como tal cual, como está, h.264, esta parte baja resolución, me ha ido bien con eso, y esta parte de aquí crea una copia en la misma carpeta donde tenemos los archivos, que eso es muy conveniente para encontrarlo, damos ok y nos va a abrir el programa de Media Encoder, aquí va a cargar, luego a hacer esto viene lo más importante que es que te suscribas, es triste pedir pero más triste robar, sin duda, yo lo que les recomendaría aquí es que se tomaran su tiempo, porque esto para que vaya creando el proxy se tarda, si son muchos archivos sobre todo se va a tardar un poco, así que pueden darle a play cuando ya esté listo, se van y esperan un poco, cuando ya estén cargados todos los proxys, volvemos, y ya que los proxys están listos vamos a Premiere, vamos un momento a agarrar el mismo vídeo que teníamos, y lo que podemos ver es, si le damos acá, ni siquiera lo muestra o lo muestra chopeado, y si le damos aquí, hace un cambio por completo, ya podemos previsualizar todo el vídeo, si le damos play, corre tranquilamente, y esta es la magia de los proxys pero hay un pequeño problema, cuando grabamos para hacer cámaras lentas, es un poquito distinto lo que tenemos que hacer, porque, que pasa que cuando metemos este en cámara lenta, lo que pasa es lo siguiente, que el proxy se corta, y es como que no muestra nada más aquí entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, vamos a crear el proxy, lo mismo, vamos a Media Encoder, y cuando estemos aquí, paramos esto, borramos todo lo demás que no nos interesa realmente, y lo que tenemos que hacer es, clic derecho, interpretar footage, que sería interpretar metraje, y aquí cambiamos a 25, que sería el de la secuencia, le damos a ok, luego de hacer este paso, lo dejamos cargar, y ahora vamos por allá estoy grabando, ¿verdad? así, no me acuerdo si estaba grabando, ¿no? uff, me ha pasado un montón debe ser, ya lo único que hay que hacer es, agregamos esto a la secuencia, seguro se va a tardar, la vemos en negro otra vez, le damos al proxy, y ya debería estar funcionando, efectivamente ya está funcionando, como pueden ver aquí la onda, esto sigue, ya no se para, este es el gran marcus, que me lo encontré, por ahí le dije, hey te puedo grabar, que me parece un super cool lo que estás haciendo, y mira, si te gustó este video, deja un comentario, así yo sé que te gustó, y aparte puedes decir, hey mira, en vez de proxy, haz esto, y yo te lo hago, porque soy así, amable. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nos vemos el otro, chao. Pues yo no sé si te has suscrito o no, pero si quieres ver otro video, si te lo pongo aquí, va a salir otro video, y si te pongo la cabeza esta aquí, es para que te suscribas, ¿está claro, no? Sí, está claro. Proxy, proxy, si no has aprendido que es un proxy, googlealo, o mírate este video otra vez, más fácil. Si no te has suscrito, no pasa nada, puedes venir a ver mis videos cuando quieras.